Muchas veces pasamos por cosas que nos cagan o nos suceden cosas que nos cagan, cosas que no nos gustan, cosas que nos incomodan y generalmente dejamos que estas cosas, chicas o grandes, destruyan nuestro día, nos hagan sentir estresados, enojados, nos hagan criticar y juzgar y quejarnos y el problema con hacer eso es que no lo estamos viendo como un entrenamiento y cuando suceden cosas de crisis mayor, cuando la vida nos manda algo mucho más cabrón entonces no estamos preparados porque no nos entrenamos con todas las cositas incómodas, no nos entrenamos con el día a día y la mayoría de las veces la gente tiende a únicamente ver esas cosas mayores esas experiencias críticas como las que el universo manda como señal para uno crecer, para uno cambiar el rumbo de su vida, para uno reflexionar cuando si efectivamente esos sucesos de crisis mayor llegan a tu vida, pero principalmente porque no atendiste tu vida desde antes, o sea tuviste muchas otras oportunidades, todos los días tenemos oportunidades de crecimiento con las cositas chicas, con cada situación que te incomoda, cada situación que te molesta, cada situación que te causa conflicto todo ello es igual de importante para tu crecimiento que esas cosas de crisis mayor son también enviadas por el universo, por la vida, por Dios como le queramos llamar para que tú te vuelvas mucho más de quien realmente eres, mucho más amoroso, mucho más compasivo mucho más apasionado, mucho más relajado, mucho más libre, mucho más flexible, etc. mucho más fuerte para que tu fitness emocional sea mucho más atractivo en todos los sentidos entonces tú puedes decidir y yo, ambos podemos decidir día a día ver esas cosas que no nos gustan esas cosas que nos cagan como oportunidades, porque suceden para nuestro beneficio nada es random, nada sucede nada más porque sí entonces esa es mi invitación para ti, que aquellas cosas chicas o grandes que te caguen que te hagan sentir de la chingada, que te suelan hacer enojar las veas como regalos, las veas como una oportunidad para entrenar tu mente para practicar ser paciente, para practicar ser flexible para practicar ser mucho más consciente y ello te va a preparar para experiencias más grandes esa es la realidad cuando aprendas las lecciones porque si algo sucede una y otra y otra y otra vez por más que te resistas a ello, por más que luches contra ello va a seguir sucediendo porque no estás aprendiendo las lecciones no estás aprovechándolo no estás viendo el propósito de ello en tu vida crees que nada más está sucediendo a lo pendejo y por ello sigue pasando y dejas que destruya tu día o dejas que destruya un momento dejas que te haga enojar en lugar de tú tener el control de cómo te sientes de tú tener el control del significado que le das a las cosas del significado de aquello que todo que te sucede porque nada nos pasa a nosotros todo pasa para nosotros y una vez que aprendemos las lecciones una vez que decidimos ser inteligentes y ser conscientes y ver aquello que sucede que nos suele cagar como un entrenamiento y nos deja de cagar y empezamos a disfrutar sin importar que suceda lo que va a pasar es que vas a atraer nuevos problemas y nuevas cosas que te van a cagar después de los problemas llegan las soluciones después de las soluciones llegan nuevos problemas es parte de porque eres un ser con un poder ilimitado con un potencial mucho más cabrón mucho más grande mucho más increíble del que has experimentado por eso necesitamos siempre de más obstáculos de más incomodidades de más cosas que nos caguen para siempre continuar creciendo porque aquello que no crece se va para abajo para seguir yendo al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel para poder sacarle mucho más el jugo a todo aquello que la vida tiene para ofrecernos esa es mi invitación para ti que decidas ver todo como un entrenamiento todo aquello que te caga como una oportunidad porque todo es para tu beneficio órale un abrazote si quieres coaching personal mándame un mensaje y te ayudo a ser mucho más fit emocionalmente y mucho más flexible psicológicamente y a lograr aquello que realmente quieres rockea y hablamos pronto conmigo conmigo